Muy buenas, bienvenidos al segundo programa de la Copa América Paquete. Iñaki San Román desde su lugar de trabajo. Correcto. Además me tengo que poner aquí porque el resto de pizarras tienen información que no se puede desvelar. Así que estoy al sol. Estoy como vuelta y vuelta. Esto es un mensaje dirigido a toda la gente que estará pensando que Iñaki está usando horas de trabajo para grabar. No, Iñaki se está quedando horas extra en su lugar de trabajo para grabar, que no es lo mismo. ¿Y las va a cobrar? Es que en guión no puede existir el concepto horas extra porque nos tendrían que pagar tantas horas. Esto es una cosa, es una discusión que en la empresa en la que yo trabajaba hasta la semana pasada, que es la misma Iñaki, llegamos a tener con... A mí me querían hacer fichar tantas horas. Y yo decía, vale, yo ficho. Pero entonces yo no, ¿qué hago? Cuando tenga que pensar cosas y esté en mi casa, no pienso. Me dicen, no, pues aquí hay que hacer unas horas. Y, joder, al final lo comprendieron. Entonces yo no fichaba y trabajaba en casa unas horas porque era plan, es que nosotros, tío, tenemos que pensar las cosas. Entonces esto, no sé si me entiende, David, lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. En todas las empresas las horas extras son un poco... Sí, sí. Pero en este trabajo, que es una cosa 100% creativa, que no consiste en pasar X horas en un sitio. Es que en la televisión casi todos los trabajos son mecánicos. Producción, maquillaje, los actores. Todos son de tal hora a tal hora. Pero nosotros, ¿no? Iñaki, somos un poco... Sí, sí, sí. Sí, la vida del guionista es muy dura. Quiero que nos estéis escuchando entre vosotros. ¿Cómo? Que nos estéis escuchando entre vosotros. Dí, dí, Iñaki, perdón. Debes estar ironizando sobre que nuestra vida es muy dura, ¿no? Es muy dura. Así como los ciclistas pasan hambre, también tienen una vida muy dura porque pasan hambre, los guionistas también tienen una vida muy dura porque están pensando las 24 horas en las cosas que tienen que escribir para sus trabajos. A ver, es verdad que a veces estás pensando... A mí, por ejemplo, antes de dormir, como que me vienen. De repente hay cosas que he estado pensando a lo largo del día y de repente me vienen ahí. Pero bueno, aún así sí que hay control de, bueno, trabajas más o menos de esta hora a esta hora. Lo que sí que es verdad es que es muy voluble, que hay veces que tenemos muchísimo trabajo porque tienes que entregar una versión al día siguiendo lo que sea y otras veces que menos. Pero bueno, yo creo que en casi todas las empresas son un poco... Bueno, no. En algunas no. Son bastante asequibles con eso, ¿no? Que un día puedes hacer 6 horas y es como, vale, no pasa nada. Y sabes que otro día vas a hacer para hacer más, ¿no? Bueno, no habría que verlo eso. Yo estuve en una que debíamos escribir el programa a las 6 y teníamos que quedarnos hasta las 8 simplemente para cumplir las horas. Y es... Bueno, pues ya te quedas, ¿no? A ver el programa. Es como ya estoy... Porque si me quedo a ver el programa, estoy aquí 14 putas horas. Claro, sí, sí. Una empresa cuyo jefe se llama Raúl, además. Era esa empresa, pero bueno. David, está living con dos temas. Uno, no lo vamos a hablar porque ya tienen ese tema grabado. Iba a decir Pásco Gringo, si me voy a equivocar, en la pasenga de tutera. Habéis hecho vuestro especial del PC Fútbol 8. Es un tema que te tiene completamente... Un serial. Un serial. Un serial. Un serial de la serie. Perdón, la serie de la Liga y la serie del PC Fútbol 8. Exactamente. Esta semana se estrena el primer episodio donde vamos a hablar de todo lo que sucedió con el PC Fútbol en 2023. Vale. Por poner muy pocos antecedentes a la gente que lo escuchen, básicamente un notas que quiere hacer PC Fútbol 8 y es toda una estafa presunta. No, no. Yo no diría que es una estafa. Presunta, presunta, presunta. Yo me voy a poner del lado... No, ni tampoco presunta. Yo me voy a poner del lado de Héctor Prats. Yo creo que no hubo malicia ni ganas de robarle dinero a la gente. Yo creo que infravaloró o subestimó, si se quiere, el trabajo que conlleva crear un juego desde cero. Pero él de dónde salió este tío. O sea, pero él no había estado en el equipo del original PC Fútbol y tal. No, no. No tiene nada que ver con el equipo original donde estaba Gaby Ruiz y compañía. Era usuario del PC Fútbol como nosotros. Como fuimos los que estamos aquí, los que están escuchando esto y los que tienen más o menos nuestra edad, que jugaron al PC Fútbol mucho. Y se metió, siendo desarrollador, muchos años de experiencia según él como desarrollador, en la titánica tarea de crear un juego desde cero. Quizás lo hizo, no tuvo una... desde mi punto de vista como experto en marketing. Eso marca el diploma que tengo de título universitario. Dijo que iba a tener el juego sin tener nada hecho y se metió en esa tarea. Y obviamente fue postergando las fechas y la cosa está terminando como está terminando. Para mí le quedan capítulos y por eso nosotros empezamos desde el principio. Desde lo que fue 2023. La Pachanga Tuitera esta semana estrené el primer episodio y lo recomiendo. Podemos después, una vez que se estrenen todos, hacer un paquete del PC Fútbol condensando y ordenando cronológicamente todo. Eso me encanta. Porque estuve escuchando lo que hablaron de mí ayer. ¿Ah, sí? Porque me lo pasaron, me lo pasaron. Yo tengo gente que me dice... Tienes al Minion. Acá te mencionaron. Al Minion de la cinta en el pelo que te hace los informes. No, no, no me dijo nada Ander. Pero sé que estaba. Ander estaba, estaba Albert. Albert, perdón. Y Albert dio con... Los tres me conocen, Álvaro. Los tres me... O sea, tú, Albert y Ander me conocen. Porque tú dijiste que yo no escucho paquetes. Correcto. Albert dijo que hace dos, tres años que vengo siguiendo el tema de PC Fútbol. Cosa que es verdad. Y ustedes son testigos también. Sí, sí, sí. Que en cuanto salió, yo... Las red flag que se me despertaron, me terminaron dando la razón. Así que vean el episodio. Después hacemos uno de paquetes. Yo me ofrezco a contarles detalladamente todo. Porque en La Pachanga vamos a hablar de tweets. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de Twitter. Que es donde se gestó todo esto. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta de Iñaki. ¿Qué chiste hiciste ayer con Winterbottom? Que a mí se me pasó desapercibido. Y se ha celebrado hoy en comentarios de YouTube. Como un chistazo. Y... No, porque hablabais de los máximos goladores de la Premiere. Y entonces uno era Winterbottom. Y dije, y luego se hizo director de cine. Era muy cafeteros. Por Michael Winterbottom. Por Ana en Songs, etcétera, etcétera. Pero... Como tantas otras veces en mi vida, hice el comentario. Pero se fue en una riada de... ¡A paja! No sé qué. Entonces ya nadie lo escuchó. Pero hay un oyente que sí le... Pues un saludo desde aquí a ese oyente de Winterbottom, tío. No sé quién es. Desconozco su filmografía. Ahora has visto alguna película. Ahora investigo quién es. El otro tema que tiene el living a David Llorente. A David Llorente, perdón. A David Mosquera. Y a nosotros también. Esto es lo que tiene que ver con la marca... Con la marca de café de Marcos Llorente. De Ivón... ¿Cómo se llama Ivón? Ibai Gómez. Ibai Gómez. Una marca de cafés. Yo solo voy a decir una cosa y ya dejo a David. Yo solo digo que son los autores de Naked and Shated. El lugar donde se me dijo en una cafetería de esas... Se me dijo de muy malas maneras cuando pedía azúcar. Pero tú no sabes que estás en un espacio sin azúcar. Ah, bueno. Pero en una guardería. O sea, se me trató así. Esta gente puede continuar. Nazi del azúcar. Nazi del azúcar. De una manera pues un tanto autoritaria. Desde arriba se podía decir. Se me trató entonces. Y hoy se han hecho otra cosa. Antes de que David diga el enfoque por lo que le ha pasado por el tema de este tipo de cosas ideológicas. Yo quiero hablar de los pijos que le ponen nombres de mierda a sus empresas como una cafetería que se llame irreverente. O sea, y lo más irreverente que puede tener una cafetería es que te insulten por no ponerte azúcar. Quiero decir, no puede ser más irreverente una cafetería. Y llamar a una cafetería irreverente me parece una desfachatez. Y Madrid, no sé si Buenos Aires sube eso. Ya estamos utilizando todos. En plan canalla, granuja, irreverente. Ya llega un momento en que ya no va a haber más. Entonces no pasa nada. Ambos tales eso no ha llegado. No creo que lleguen. Y no sé si Buenos Aires tiene este rollo gentrificado de las ciudades europeas también. Sí, sí, sí. Cada vez peor. Lo único que hay en las tiendas de empanadas argentinas se llaman tiendas de empanadas, entiendo. No, no se llaman tiendas de empanadas. Que aquí hay tantas tiendas malbón, malbón. No sé quién es malbón. He comido, he comido en Madrid empanadas. Sí. Si vas a sitios un poquito tal, están buenas. Pero las malbón estas, pues son, bueno. Ahí también hay restaurantes eso, rollo El Malhechor, El Trasblochador. No con esos nombres, pero acá en el barrio de Palermo, que es un barrio muy grande, muy coqueto, suelen tener las mismas ideas de marketing que en Madrid. ¿Luces de neón? Sí, por supuesto. De hecho, sobre empanadas se hizo conocido el año pasado un bar, un restaurante que servía las empanadas en frascos vacíos de mermelada. En vez de platos usaban frascos vacíos de mermelada porque estos lugares usan ese tipo de cosas para servir. Que muchos de ellos que hay en Buenos Aires y en Madrid se han estado de las mismas empresas de restauración, del grupo La Buca y este grupo gigante. Aquí a Madrid ha llegado un negocio en el que yo estuve en Buenos Aires, que era la panera rosa. Ese me hizo gracia. Era una pastillita completamente rosa, tenía un montón de tartas. Bien sabéis mi devoción por el dulce y la repostería. Y ese me gustó mucho para esta madre, la panera rosa. Hay dos o tres. Sí. O sea que ya está globalizado. David, cuéntanos qué ha pasado con Marcos Llorente. Cuéntanoslo. No, que esa empresa o esa cafetería, esa marca de café de Marcos Llorente e Ibai Gómez, tiene como logo el símbolo de las SS de la policía nazi, pero invertido. Las SS eran dos SS, lo dieron vuelta, lo voltearon horizontalmente, si no me equivoco, y se transformó en una especie de R con mucha imaginación invertida. Y obviamente eso levantó suspicacias y críticas, porque a quién se le ocurre utilizar el logo de las SS como imagen de marca en 2024. Y además, dudo que alguien no conozca el logo de las SS, porque en infinitas, solo por películas, ya lo debería saber. En concreto, ¿qué son las SS? Las SS empezaron, como siendo el escuadrón personal de las espaldas del Führer, hasta convertirse en un ejército de élite, y hasta convertirse realmente en el ala más poderosa del ejército nazi-alemán. Entre otras cosas se hicieron, en una noche, cargarse a la otra parte del ejército nazi, que eran las SA. En la noche de los cuchillos largos. Los que entran en una mansión en la que están haciendo una orquía homosexual a la gente de las SA, y se los cargan. Di presuntamente, di presuntamente, porque los nostálgicos lo pondrían en duda, y Mr. Tartaria diría, los registros históricos están falsificados. No sabía que era Mr. Tartaria hasta la semana pasada, tío. Pero no sé en qué mundo vives. Es uno de mis personajes favoritos de la actualidad. De hecho, cuando estoy pensando en PC Fútbol, aparece Mr. Tartaria, y dejo de pensar en PC Fútbol para centrarme en él. Iñaki, ¿tú sabes quién es el Mr. Tartaria? No sé quién es, no sé quién es, lo voy a buscar justo ahora. Es el mejor guionista español de la actualidad. La semana pasada, Jordi Wilde, que es un tío que a mí me gusta especialmente, hace un debate, que a mí ya esto me parece mal, hacer un debate, porque creo que es ponerlos a la misma altura, pero bueno, da igual. Entre dos científicos, la gata Schrodinger, y un chico que también es... Bueno, divulgadores científicos. Ahí va, me gusta más. Divulgadores científicos, sí. El agata Schrodinger, y otro chico que es un divulgador científico en redes sociales. Santo Lasha. Santo Lasha, yo lo desconocía. Con dos magufos y uno es el Mr. Tartaria. Entonces, yo vi un hilo de los mejores momentos, con cosas como las estrellas no existen, pero a mí el que más me gusta es que la humanidad solo tiene 350 años. Porque dicen, hay cosas que hemos hablado hace miles de años, dicen, si la humanidad solo tiene 350 años. Ese para mí fue mi preferido. Yo a Mr. Tartaria lo sigo desde hace mucho tiempo, a él y al gallego Mr. Empírico, que son como Jordan y Scottie Pippen. He visto todos los podcasts en los que salió Mr. Tartaria, y para mí, obviamente todo lo que cuentan son milongas, pero lo respeto mucho desde el punto de vista de ustedes, guionistas, porque tiene tan hilada la historia de la humanidad con un montón de desviaciones, de personajes, de conspiraciones, de nombres de cosas, de artilugios y demás, que me parece sensacional que no se pise. Hay muy pocas veces se pisa. Me parece un gran contador de historias, de milongas. Yo creo que ahí lo pones a escribir una especie de El Señor de los Anillos y agota ejemplares. Se convierte en un bestseller. Es un gran contador de milongas. Y lo admiro por eso. Tienes que verte, Soliña, aquí, porque tiene momentos maravillosos. Es espectacular. Pero no, no vean el de Jordi Wilde, el debate, porque el debate tienes que conocer previamente a Mr. Tartaria, porque si lo conoces ya sabes por dónde le iba a salir a La Gata y a Santa Olalla. Mírate, por ejemplo, ¿vieron ese venezolano, o ese tinerfeño, no venezolano, el de la cafetería o de la dulcería de pollas? La pollería, no sé cómo se llama. Tiene los pollofres y los coñofres. Eso. Yo creo que ya cerró, ¿eh? Yo creo que ya cerró, pero... Ese tipo tiene un podcast donde lo llevó a Mr. Tartaria y a Mr. Empírico, y ellos ahí contaron todas sus milongas. Es como el Mr. Tartaria para principiantes. Miren eso y después vean el de Jordi Wilde y van a ver que Santa Olalla y la gata de Schrödinger, o como se pronuncie, hicieron mal en sentarse con ellos para intentar debatir, porque claramente no. Y Jacky, David te está diciendo que un señor que hizo un dinero haciendo gofres en forma de polla y coño en un galito en Chueca, montó un podcast invitando a un magufo y que eso es... Sí, a varios magufos. Porque generalmente lleva a magufos. Nosotros aquí bregando con paquetes, intentando hacer una cosa medio digna, medio humorística y tal. No, yo sé que Mr. Tartaria lo respeto mucho como guionista. Realmente, si ustedes lo escuchan más de una hora van a ver que tiene una imaginación digna de los mejores de Hollywood. Es espectacular. Y tiene salidas para todo. Con datos. Bueno, lo de Marco Llorente, ¿llega un momento en que se ha ido de madre o qué ha pasado? Sí, está todo el mundo hablando de eso. Y con razón, Ibai Gómez salió a defenderlo. Hay fotos de Ibai Gómez con una chaqueta con la SS invertida, diciendo que son dos R, que como él, que lo conocen, va a ser capaz de utilizar algo así conociendo el significado. A mí me llama, repito, mucho la atención porque es un signo que si viste una película de nazis alguna vez en tu vida, ya lo reconoces. Es muy identificable. De cualquier manera, no es el primer futbolista que, porque todavía no pidió disculpas, seguramente va a terminar pidiendo disculpas como pidió disculpas luego de ser negacionista del cáncer de piel provocado por los efectos del sol, a lo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, lo que dice el violente. Seguramente va a pedir disculpas. Pero hubo varios futbolistas que cuando tuvieron alguna relación con el nazismo, dijeron no, no, yo no sabía nada. Román Sosulia es el caso más paradigmático, que subió una foto señalando el 14-88 y dijo, no, no, eso no tiene nada que ver. Claro, cabrón. Quedó el partido de baloncesto 14-88 y te sacaste una foto que, unida a las otras fotos que tenías con simbología nazi, es casualidad. Gianluigi Buffon en su momento, en una presentación del Parma, salió con el número 88, con el dorsal 88. Obviamente le dijeron, Gigi, eso es un poco nazi, ¿no? Y él dijo, no, no, el 88 es un número relacionado con el carácter. Pero se lo terminó cambiando por el 77 para no tener problemas. Uno puede decir, bueno, quizás utilizó el 88 de forma inocente. Pero claro, en el Mundial 2006, por ejemplo, apareció con una bandera en las celebraciones con la Cruz Celta. Y luego también, en un título, si no me equivoco, con el Parma, en su camiseta, en su jersey, aparecía escrito, boia chimoya, creo que lo pronuncié bien, que en italiano es como traidor el que abandona, o algo por el estilo. Es un grito de guerra fascista, asociado obviamente al fascismo, que dice como que si abandonas, eres un traidor, y como que hay que matarte. Pero claro, son todas casualidades. Un futbolista cuando aparece relacionado con un símbolo nazi es, yo no lo sabía, yo no sabía esto. Son todas casualidades. El 88, casualidad. Yo hay uno que me creo, que es casualidad, que ahora que nos lo cuente mejor Iñaki, que es el Chimi Ávila con la camiseta de Abascal. Yo sí que creo que es casualidad. O sea, que no sabía lo que estaba haciendo. Claro, es que hay como dos grupos que están. El Chimi Ávila, yo decía que le habían regalado una camiseta de Abascal, entonces que la llevo, según toda la de Dios, sobre todo con la parte más izquierdista en el PP, el dependista vasca, Berchale, de la aficiación de Sasuna. Pero dices, bueno, puedes, yo no me lo creo, pero puede ser realmente que alguien no sepa que esa cara es de un político. Vivir mucho en Bavia, ¿no? Pero hay otros ejemplos que a mí son los que más me dejan loco, que son estos de, yo salgo posando con una camiseta, yo salgo posando con un símbolo. Pasó con Atenea, ¿no? Del Castillo también. Atenea del Caudillo, que la empezaron a llamar. Claro, que salías como señalando un VivaVox o algo así en el suelo y luego es como, no, fue casualidad. No, 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 que se hizo un book de fotos en el Valle de los Caídos. Sí, en el Valle de los Caídos había una que ya era VivaVox, claro, es como, ostia, primero ostentas porque luego te echas para atrás, ¿no? Es decir, si tú mismo te... Son otras cosas que te piden de la empresa, que un día vas por la calle y es como, ostia, me han pillado con... con Alvise, me han pillado con no sé quién. Digo, ostia, mantenerlo en secreto, voy a ver con algo, pero es como, primero ostento y luego me echo para atrás es lo que yo no entiendo de esta gente. Yo siempre en Twitter, cada tanto, refloto una portada del Depor Sport donde está Valerón sosteniendo un niño que está disfrazado de Buzz Lightyear y sale Valerón haciendo lo que parece ser el saludo fascista. Y uno puede decir, Valerón, Juan Carlos Valerón, ¿cómo va a ser eso Valerón si es un pan de Dios? Bueno, hay una foto de Valerón posando con Abascal durante su etapa como parte de la Unión Deportiva a las Palmas. No, no. Hay una foto de Valerón con Abascal y está perfecto porque Valerón no salió a decir yo no sabía quién es Abascal. A mí no me parece mal que un futbolista tenga la ideología que tenga. Ahí entramos en otro tema que tampoco quiero entrar mucho, tú sabes y en Madrid cada vez más, la cercanía que hay entre la extrema derecha y las iglesias evangelistas latinas. Puede ser, en todos lados. En todos lados. Sobre todo en Brasil y Valerón está muy metido en ese rollo. Tampoco yo no, 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 pero independientemente de eso si tú crees o si tú tienes una ideología que simpatiza con Abascal que simpatiza con Hitler que simpatiza con el que sea a mí me parece bien que la tengas y que si te quieres manifestar como decía Iñaki el otro día que le pedimos a los futbolistas que se manifiesten pero si se manifiestan en contra de lo que nosotros creemos nos molesta. Yo estoy a favor de que cada uno crea en lo que crea se manifiesten en lo que quiere y demás. Lo que no me gusta es que luego se hagan lo desentendido. Yo me saco una foto o tengo mi marca que tiene la CSS no me tome después de tonto diciendo no, yo no sabía o me saco una foto con Abascal y digo no, yo no sabía yo no pienso igual que Abascal y bueno no te saques la foto hay que ser consecuente si eres nazi sé nazi sé nazi a mí no me molesta que sean nazi pero hazte cargo hazte cargo de eso que no está mal o sea no, yo entiendo que hay que decir sí, sí está bien que tengas una ideología en Argentina en Argentina para enlazar un poco con la Copa América que para eso vinimos a hablar ahora vamos ahora vamos se critica mucho a Messi por no manifestarse en contra de Milley o sea los peronistas o el lado izquierdista de la sociedad se quejan de que Messi no hace manifestaciones políticas que Messi debería haber opinado en las últimas elecciones y ponerse del lado del peronismo y no de Javier Milley yo siempre cuando escucho eso discuto y parto una lanza a favor de Messi para mí Messi si quiere hablar que hable y si no quiere hablar que no hable no es cómplice de nada por no hablar y es más ¿de qué sirve que Messi opine de política? ¿de qué te puede servir a alguien que Messi que es un tipo que vive en una realidad completamente ajena a la Argentina que no tiene ni idea de lo que sucede aquí y que además por muy enterado que esté si él dice yo voto A yo voto B ¿qué puede cambiar? tú vas a votar lo que vota Messi haya votado en su vida pero aunque vote hay mucha gente es gente ajena una vez le preguntaron a Bill le preguntaron si sabía el nombre del presidente de su país y cuando no sabía pero y está perfecto y le pedimos que se manifiesten cuando no tienen autoridad para manifestarse sobre esa materia y a ver que dice Iñaki que es que como Iñaki hoy está en el curro no tiene el micro hay veces que entras cuando entras Iñaki creo que tu ordenador te corta la voz al no tener el micro me corto yo no es un problema técnico no y lo que digo es que los futbolistas son como personas son personas más tontas pero son personas realmente entonces me llama la atención que ninguno tenga opinión política entiendo que muchos no la tengan y vivan efectivamente en una realidad paralela y no crean nada siempre se decía se decía en la época no sé si era verdad que cuando cuando el accidente del Prestige varios jugadores del Barça no se enteraron cuando ya llevamos unos meses con el chapapote no sé qué tal y alguien dijo que mierda es eso o sea que es como yo vivo en mi mundo todos no creo creo que todos tendrán opinión a mí lo que me parece más es que se cuarte que se diga no no que no opinen de política claro una opinión política no 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 que están para el fútbol no mezclar no mezclar es como si es que en un ser humano se mezcla el trabajo y las comisiones es libre de decirlo podemos hacer aquí una broma es que Carvajal es de Vox no sé cuántos pero bueno me parece bien si el tío es de derechas que lo y no me quita no lo quitaría en el partido de Alemania no diría por favor quítame a Carvajal y ponen a Sergi Roberto porque me siento incómodo con un tío de Vox creo que es creo que es compatible en una persona la cosa es que no se le oye si Messi no tiene opinión o no se quiere pronunciar o tiene dudas o lo que sea pues a mí me parece bien que no lo haga pero si Mbappé por ejemplo si la tiene me parece muy bien muy bien que lo haga totalmente que se empiece a sacar el historial de no pero él jugaba en un equipo que es para Catar es que no sé qué es que no sé cuántos porque claro al final son las contradicciones de cada uno pero él está hablando como desde francés y creo que que cabe en una persona que digas joder me parece que el extremismo de mi país no está bien y luego entiendo que por la colaboración que existe el equipo de París lo pague Catar no creo que eso se quite no creo que es como como ya juego para Al-Khaleifi ya no puedo ir nunca con una visión progresista creo que es posible en el caso de estos que es a lo que yo iba de lo de la SS me pilla más me siento más perdido me resulta raro que quieran hacer apología nazi en su cafetería pero también me resulta raro que no sepan que ese símbolo es el de la SS o sea no sé muy bien qué ha pasado ahí creo que el símbolo es obvio no es como las ¿os acordes de la espuma Hitler? esas que sacaron eran una espuma que si veía que desde arriba aparecía la cara de Hitler porque tenía como un requiebro buscarlas por favor esto es graciosísimo Iñaki puedes poner la cámara más para arriba porque estás apareciendo cortado lo hago en pos de la calidad no al revés no es por el porque si no se mete el sol estás en un sales iluminado está bien estás iluminado tienes el aura de santo sí 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 seguid hablando ya me muevo voy a porque ahora aquí no hay nada antes había la gente trabajando bueno con que la gente ponga en Google Puma Hitler lo va a ver y es bastante gracioso porque es unas pumas que desde arriba aparecen aparecen la cara de Hitler si tuvieron que retirar yo entiendo que no se quería hacer un homenaje a Hitler con las zapatillas pero la forma de repente es como Dios te recuerda la cara de Hitler estas maravillosas cosas que tiene la vida es extraño que no pasen filtros o sea es extraño que alguien haya dicho chicos me parece que ese logo me suena no sé estamos seguros el editor el que lo diseñó no pero David yo tengo cómo funciona esto porque es también nuestro trabajo del día a día yo también oye que esto tal y tiene un jefe va para adelante y le dice una persona no que es total y dice ese jefe no no que va para adelante y 10 personas dicen oye que esto es así pero le dice el jefe oye que va para adelante y va para adelante y de repente es así estamos de acuerdo y a veces te viene ese jefe y te dice oye por qué no me habéis dicho que y eso bueno eso pasa en todos lados pero cuando voy que pasa filtro en la televisión o en la publicidad sobre todo en la publicidad pasa bastante lo conozco ahora el editor el que lo diseñó cabrón eso lo sacaste de un lado eres diseñador tomaste la imagen y la invertiste y lo mandaste o sea sabía de dónde lo estaba sacando el tipo es que no es que digas hostia no es que si lo miras es ese determinado punto tal es que es igual es lo que dice es la misma tipografía de hecho se debe llamar tipografía de las SS de hecho o sea no hay mucha no hay mucha opción pero bueno también es cierto vamos a hablar en serio para enlazar otra vez con la Copa América en Europa hay una cierta tendencia y evolución de la derecha lo que pasó en Francia es un ejemplo lo que está pasando en España es un ejemplo lo que pasa en los campos de la Eurocopa con los aficionados es un ejemplo entonces poco a poco estas cosas de que son confusiones son casualidades yo no sabía se van normalizando y hace que determinados partidos empiecen a coger fuerza y empiecen a blanquearse y nunca mejor dicho empiecen a blanquearse y empiecen a expresarse libremente sobre ese tipo de ideología pero bueno es un problema que tienen los europeos ahora mismo hay un interés en la ciudad o sea que sí que es como el rollo de yo quiero ponerme la CSS del logo de mi empresa porque esa simbología estoy cómodo con ella y es caro el café bueno pero hoy hoy en un video del café sale hablando uno de los fundadores que se llama Adolfo curiosamente y sale hablando otro con una camiseta con el 88 es mucha casualidad o sea es como a ver te puedo aceptar que te comiste el logo no lo de Adolfo no lo de Adolfo es anecdótico es para la risa pero con una sales con una camiseta con el 88 a ver a ver a ver es como uno más uno blanco y en botella leche pero por otro lado esto se pega de hostias con el empeño que tiene Marco Llorente en intentar ser negro pues se está tomando tanto el sol es porque en el fondo bueno señales con lo de cara al sol nos dio tú dando señales con lo de cara al sol vamos con la Copa América que queda poco Iñaki ¿cómo estás viviendo esta Copa América? yo digo que mi teoría es que es un montaje publicitario es lo único que me encanta joder pues como lo del peste fútbol que también dicen que es un montaje hay quien dice que es toda una estrategia de marketing correcto no pueden ser tan patanes a mí que me has preguntado ¿cómo estás viviendo la Copa América Iñaki? y si lo estás flipando tanto con Colombia como yo desde que me he enterado esta mañana que Colombia lo está petando que no lo sabía estoy flipando con Colombia me alegro mucho por Venezuela tengo una compañera venezolana que anima mucho a su selección y me apetece mucho puedo debutar en esta Copa América viendo el Brasil-Uruguay porque voy a tope con Bielsa y a tope con Brasil partidas ¿por qué? porque porque nunca me ha caído o sea me parece la selección que siempre tengo como de Brasil es el Real Madrid del fútbol tío ¿cómo te puedo caer mal? pues igual va por ahí la cosa no sé si es el no sé si es el Real Madrid del fútbol no puedo decir esa expresión y me ha parecido quizá demasiado pero es como el favorito a derribar entonces a ver hubo sorpresas ¿puedo hacer un recap de los cuatro grupos? porque ya estamos mañana comienzan los cuartos de final los cruces que tengo delante pero cuéntanos tú ¿cómo han ido los grupos? Grupo A Grupo A quedó Argentina primera segunda Canadá tercera Chile cuarta Perú Chile una sorpresa que haya quedado fuera sobre todo con Canadá que es un equipo el único de los centroamericanos conjunto a Panamá que consiguió clasificar en el grupo B Venezuela ganó los tres partidos igual que Argentina le ganó a Ecuador a México y Jamaica Ecuador se metió segunda luego en el grupo de Uruguay Uruguay ganó los tres partidos Panamá ganó dos se metió segunda Estados Unidos a la que yo ponía como candidata se quedó con tres a Fori Bolivia no ganó ningún partido en el partido que Uruguay le ganó a Estados Unidos uno a cero el gol del conjunto Charrua fue en fuera de juego y es la primera vez que yo veo en un campeonato donde se perjudica el local la línea del VAR no estuvo muy bien tirada y Uruguay consiguió marcar en fuera de juego ese gol eliminó al conjunto norteamericano que dependía del partido de Panamá pero bueno hubo un error ahí a favor de Uruguay y el último grupo Colombia ha perdido contra Panamá contra Uruguay Estados Unidos si lo de Panamá empezó ganando pero le expulsaron a Weah al hijo de George Weah si no me equivoco fue a Weah por una agresión a los 15-20 minutos del primer tiempo y ahí se vino abajo lo normal era que Estados Unidos derrotase a Panamá pero le dieron vuelta el partido con uno con uno más y en el grupo de Colombia Brasil Colombia 7 puntos Brasil 5 Costa Rica 4 Paraguay fracaso total en esta Copa América 0 ayer Colombia y Brasil empataron 1 a 1 Brasil se adelantó rápidamente con un golazo de Rafinha de tiro libre empató Colombia con un golazo le anularon un gol a Colombia mal anulado el VAR tiró una línea con alguien que no participaba en la jugada segundo error de bulto grave en la Copa América no me vengan con el gol que le concedieron a Argentina contra Chile porque claramente estaba habilitado Chile no sé si lo vieron que lanzó una protesta a la Conmebol diciendo que los habían robado y que tenían que clasificar tenían que descalificar a Argentina no sé qué bueno Chile quedó afuera por malos no por nada así que ahora y acá voy a poner una crítica el torneo parece armado a favor de Argentina si yo le digo que hay cuatro grupos el A el B el C y el D todos nosotros sabemos poco de fútbol somos unos inútiles en fútbol pero si tenemos que organizar un torneo decimos bueno el primero del A juega contra el segundo del B el segundo del A contra el primero del B el primero del C contra el segundo del D el segundo del C contra el primero del D estamos de acuerdo ¿no? es un torneo a sortear terceros y hacer una tabla no no olvídate del formato ridículo de la Eurocopa es como dices tú es como debe ser un torneo después en cuartos después en cuartos tú tienes el primero del A tienes el primero del C o sea la llave del primero del A la llave del primero del C se encontrarían en semifinales la llave del primero del B y del D se encontrarían en semifinales es lo lógico lo que suele hacer cualquiera en la final exacto si jugaste contra por ejemplo Argentina no debería cruzarse con Canadá hasta la final pero ¿qué hicieron en la Copa América? mandaron al primero del A que es Argentina contra el segundo del B que es Ecuador al primero del B que es Venezuela contra el segundo del A que es Canadá y se cruzan en semifinales ¿por qué? porque del otro lado Brasil Uruguay Colombia Panamá van para el otro lado de la llave entonces Argentina tiene el camino completamente despejado seamos serios es poco probable puede pasar cualquier cosa en el fútbol estamos de acuerdo porque después van a decir dijiste que Argentina bueno lo normal es que Argentina liga en Ecuador lo normal es que Argentina le gane a Venezuela o Canadá y clasifica la final estamos de acuerdo no estoy diciendo algo al final el Real Madrid de la selección es Argentina eso iba a decirte eso iba a decirte ayer a Brasil no le pitaron un penalti o sea podemos decir que Messi ha jugado en el Real Madrid sí Messi es que Messi a ver está el Real Madrid Messi y Barcelona ese es el orden de jerarquía de los equipos a nivel español Real Madrid Messi Barcelona dicho esto Vinicius el otro día Brasil le ganó 4-1 a Paraguay y salió a decir que lo habían perjudicado que la Conmebol estaba perjudicando a Brasil cuando en ese partido le dieron dos penaltis uno lo falló Paquetá curiosamente Paquetá que está implicado con apuestas falló un penalti no deja de ser curioso no sé qué otros problemas y se quejó de los árbitros ayer a Brasil se quejó Brasil de que no le pitaron un penalti pero bueno compensa en todo caso con el gol mal anulado a Colombia lo cierto es que hay seguro que estaba dopado ¿cómo? Piña metió un gol de falta estaba dopado seguro bueno ustedes lo del formato a mí me parece que es un poco está un poco hecho por el Chiquitapia Messi Níntel Miami Estados Unidos en la Comebol les interesaba mucho tener una final Argentina-Brasil les interesa pero no les interesaba que Estados Unidos y México se queden afuera porque para el partido de cuartos de final entre Venezuela y Canadá se vendieron de antemano 30.000 ubicaciones 30.000 entradas pero ¿qué pasa? esas entradas las compraron los mexicanos pensando que México iba a clasificar y México no clasificó y los mexicanos empezaron a decir te devuelvo la entrada no me interesa ver la entrada pasó también algo parecido en el Mundial de Qatar los mexicanos comprando entradas de antemano de forma anticipada y quedando eliminados pero bueno a Estados Unidos a la organización no le conviene no le compensa que el local no esté y que México no esté México Colombia Argentina son los equipos que más gente llevan a los estadios y se empiezan a ver estadios muy grandes de hecho ayer Brasil-Colombia no estaba lleno no estaba lleno un Brasil-Colombia lo que habla de que está saliendo un poco rana en ese sentido y más cuando los estadios al ser de fútbol americano están siendo lo más pequeño posible las dimensiones del terreno de juego son los más lo más pequeñas posibles tienen 65 de ancho que es lo mínimo que te exige la FIFA hay imágenes donde alguien va a sacar un córner y la carrera la toma sobre cemento ya no sobre césped sintético porque están ajustados a las dimensiones por lo visto está habiendo sanciones a los entrenadores porque llegan tarde a los segundos tiempos porque los vestuarios están en Casa Cristo porque son campos diferentes entonces el vestuario está mejor a tres minutos andando cinco minutos y están llegando tarde sí que es una tontería Scaloni lo sancionaron por eso no pudo dirigir en el partido contra el último contra Canadá no contra Perú y creo que Bielsa también estaba sancionado que no pudo dirigir Uruguay y Estados Unidos estuvo Quiroga su ayudante pero lo de Scaloni yo creo que fue más un tirón de orejas por criticar el estado del terreno de juego tipo no critique es muy de la Conmebol eso hablas bueno toma te sanciono que es una tontería en realidad ese tipo de sanciones a mí me parecen una tontería hay que decir yo lo de Colombia que es que yo esta mañana he escuchado a Maldini flipando con James que es lo primero que he pensado James sigue jugando jugador de competición jugador de este tipo de competiciones y Luis Díaz que son los jugadores del torneo entonces Colombia es verdad que o Maldini está jugando muy bien está jugando muy bien yo si jugase Colombia-Uruguay iba por Uruguay pero ahora Colombia-Panamá lo normal nuevamente lo normal porque el otro día me comentó alguien en Twitter cuando metió Rodri el gol del empate contra Georgia no Georgia contra Georgia yo digo Georgia me dice ah habla de Rodri ahora habla de Rodri ahora pero cabrón en el episodio anterior lo que dije es que Rodri es un tipo es quizás el mejor futbolista de España de la selección pero es un tipo que no está diseñado no es el que te va a ganar un partido no es no sé un Mbappé no es un Messi no te va a ganar una final de la Copa Europa con un tío de fuera del área eso no lo va a hacer se entiende si paso pero entiéndase no apostarías no es el decisivo lo puede hacer sí porque es buenísimo pero no es el que tú vas a decir uy estamos complicados que Rodri coja el balón se regatea a tres y la clave o que mete un no es metió el gol sí contra Georgia también no gastemos ese muchacho que me dijo eso no gastemos las balas en un partido de España-Georgia porque los georgianos pobrecitos una selección bastante limitada comparada con la española hablemos ahora contra Alemania si Rodri decide el partido pero no por meter un gol sino por el juego hablamos ahí lo hablamos así que Colombia lo normal es que le gane a Panamá es lo normal es lo lógico ahora volvemos pero lo que os parece lo de José Luz de vamos a retirar a Cruz a mí no me suena enfadar con declaración de fútbol pero esta en concreto no me ha gustado me parece que es una aunque sea en tono broma después de los antecedentes de aquello que vamos a retirar y tal una flipadet y ya encima hablo como evaluando las palabras de un ex jugador del Real Madrid lo cual me hace todavía poder estar más cabreado no en serio once madridista once madridista always madridista y no lo digo de broma pero creo que no era necesario encabronar a esta gente que ellos en Alemania están encabronados por unas palabras que han sacado el Bill de Del Bosque que lo sacan como una persona que Del Bosque ha encendido a Alemania ya ves Del Bosque ¿qué dijo Del Bosque? mira pues te lo voy a leer pues Del Bosque Diario Bill es un diario amarillista alemán diario más mentido como todos los diarios españoles ¿tú crees? yo creo que más yo creo que es más pues lo que dice Del Bosque España es la máxima favorita no tengo ninguna duda que ganaremos es la máxima favorita no creo que Del Bosque haya dicho eso no me lo creo bueno pues según en Alemania no me creo somos favoritos y no tengo yo que lo que le dejo de Alemania y esto no 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 sí que apareció publicado pero ¿tú crees que Del Bosque pudo haber dicho justo Del Bosque? somos favoritos y no tengo donde ganaremos yo creo que sí porque ahí no hay ni violencia ni nada lo que yo creo que diga Del Bosque es vamos a pasarlos esta chorra voy a pasar esta polla salmantina por la cara el seguro que ganaremos eso de seguro ganaremos del Bosque no lo dije yo te estoy leyendo lo que no me lo creo y eso que se ha encendido pero creo que las de José Lu en concreto si pueden cabronar a un tío como Toni Kroos que si está en su prime es que el centro de campo español a lo mejor no la huele tú Iñaki no lo crees bueno no no estaba viendo a ver si las declaran a ver como eran las declaraciones pero no no encuentro la fuente original no encuentro la fuente original yo lo lo de José Lu sí a mí no había que decirlo y se dijo lo haya dicho de tono chiste o no hay un problema si lo dice alguien que no está en el equipo o un periodista o un actor un futbolista que no juega en la selección no pasa nada pero cuando lo dice uno de los implicados el error que comete es que enciende al equipo rival porque los alemanes van a decir ¿vieron lo que dijo José Lu? ¿vieron lo que dijo José Lu? bueno vamos a callarle la boca a la primera que entre José Lu al campo se van a encender y se van a venir arriba a la primera que entre José Lu al campo porque va a jugar un montón de minutos en el semifinal de José Lu puede que luego sí puede que lo mete al final no ¿qué semifinales? cuarto de final cuarto de final perdón tú estás haciendo lo mismo que hizo José Lu y del vos quedando por ganador a ganador a España yo confío que gana a España yo creo que el partido está 50-50 pero creo que no hacía falta encabronar a los alemanes tío yo creo que está 51-49 hemos empezado hablando de las SS y sabemos que es un capacidad de hacer los alemanes cuando están encabronados o sea vamos a no tocar yo voy a hacer lo del señor Burns uy los alemanes uy los alemanes qué miedo los alemanes uy no son favoritos para mí Alemania es favorita y yo coincido un poco con Lehmann bajándole muchísimo el tono vuelvo a decir lo que ya dije Lehmann más o menos piensa como yo España es un equipo todavía joven que al que le faltan determinados jugadores para decidir partidos yo me mantengo en esa Alemania los tiene para mí es favorito Alemania con un 51% bueno tú Iñaki lo de José Lu cuál es tu opinión no has dicho tu opinión si te gusta o no te gusta o te la suda no se te oye no, parece que no tienes nada que ganar no sé si me recibís bien es que este se me oye ahora se te oye vale que no sé si me veis que no tienes nada que ganar al hacer eso o sea a mí me parece que estás bravuconadas hombre no sé en un equipo igual que que está muy hundido y tal yo que sé pues un momento puede ser como de espolear a tu equipo pero realmente no tienes nada que ganar y realmente tienes que perder porque tienes a otro equipo espoleado y luego además a España le ha ido tan bien ir de tapadini o sea de no somos nada somos malísimos lo vamos a perder y tal que ahora de repente volver a lo que nos ha ido tan mal históricamente que es como del rollo pues claro que vamos a ganar no sé no sé cuánto no me mola lo del bosque que lo estaba buscando parece que es un poco matizable lo dijo dentro de un montón de frases como de España juega más rápido y con mayor ritmo que Alemania o sea sí pero claro es como muy justificado no dijo no dio una machada no fue una machada del bosque era raro no fue como del rollo de cómo va a ser el viernes vamos a ganar seguro parece ser que no España de hecho dice juega más rápido con mayor ritmo de Alemania estoy convencido de que pasaremos no quiero ser respetuoso y también tenemos que ser humildes pero en general veo a España mejor en muchos aspectos incluso aunque Alemania esté jugando bien en ataque especialmente con Musiala somos los máximos favoritos no tengo ninguna duda de que ganaremos aquí esto es lo que registra estadio deportivo que es donde encontró bueno fue y vino del bosque es decir vamos a pasar pero pero vamos a pasar igual del bosque puede decir lo que quiera del bosque tiene la autoridad para decir lo que le venga en gana lo banco no hacía falta no hacía falta Leventaro al monstruo pero bueno una cosa creen que visto el nivel que se está viendo en la Eurocopa que es flojo tirando a a malo sacando a España que quizás es una de las selecciones que mejor jugó objetivamente hablando hay muchos equipos Inglaterra Países Bajos te diría que Francia que no sé si clasificarían de ronda en la Copa América yo tengo una impresión con esta Eurocopa también que es esto de nivel de fútbol que es que venimos del Mundial 2022 que se criticó tanto que fuese en invierno y yo con el tiempo cada vez creo que fuese en invierno y estuviesen todos los futbolistas a tope de forma hizo que fuese posiblemente el mejor torneo de selecciones que hemos visto nunca la gente de nuestra generación a nivel había un montón de equipos que estaban muy bien que sí que sí y que ahora en verano o sea que aquí hay gente que llega con 80 partidos tío no no yo estoy de acuerdo con eso se está viendo es un fútbol lento tal vez lento llegan reventados y Bellingham está pidiendo vacaciones desde marzo por poner un ejemplo que es más evidente que ha pegado un bajón entonces no lo sé pero yo personalmente esta Eurocopa me lo estoy pasando también a lo mejor es porque tenemos la Eurocopa paquete y estoy viendo más fútbol pero me estoy pasando me lo estoy pasando bien también que España vaya bien hace que no una cosa es pasarla bien yo creo que el empache ¿cómo es? el empache de empachón no me sale empacho de fútbol el empacho de fútbol yo estoy viendo los dos partidos de la Eurocopa más la Copa América o sea estoy viendo más fútbol que habitualmente no sé si es por eso que me parece la mayoría de los partidos malos pero malos en el sentido de es que este lunes fue muy duro es que este lunes con Francia y Portugal fue muy duro no y el Inglaterra el domingo yo lo he echado con mucho que hay que yo le he echado con los últimos equipos entonces luego hay como muchos rivales que se cierran atrás mucho 1-0 no sé qué confío en que ahora mejora la cosa que tengamos un Portugal Francia entonces confío en que ya es lo mejor pero por lo general yo he disfrutado con los de España y el de Turquía el otro día Turquía-Austria que tuvo como más ocasiones por pelear otra y tal el resto era como muchas veces picar piedra al final va a meter un gol en Mbappé Bellingham etcétera o partidos directamente muy peñazos como el de Francia el de Portugal Portugal contra Eslovaquia o Eslovenia me los confundo siempre el de Oblak ¿cuál es Eslovaquia? Eslovenia Eslovenia me fijo la mano Eslovenia-Eslovaquia Eslovenia jugó a no jugar a aguantar el partido y ver si en los penales salió eso y Eslovaquia contra Inglaterra también un poquito de eso y casi le sale casi le sale desde luego a los dos pero bueno en Copa América hay unos cuartos ahí ahora muy guapos ¿no? necesitamos una venga del lado de yo creo que partido para ver día sábado de madrugada española Uruguay-Brasil es el partido de los cuartos de final sin ningún tipo de dudas mañana jueves ¿cuándo juegan? juegan el jueves Argentina-Ecuador 10 de la noche a la Argentina que son 3 de la mañana hora española partido lindo Ecuador quizás tiene una de sus mejores generaciones está jugando bien entre comillas jugando bien es un equipo divertido Argentina para mí es uno de los mejores equipos de la actualidad internacional creo que Argentina estaría tranquilamente en cuartos de final semifinal de la Eurocopa lo expliqué el otro día es un equipo armado que sabe lo que juega quizás el otro día se notó sin Messi y Cindy María que salió Garnacho no está todavía para para jugar titular en la selección argentina no le favorece mucho su juego es un tipo que para mí necesita espacios y Argentina juega muy parecido cerrando las distancias a la España desde el bosque con mucho toque mucha posesión mucho juego en tres cuartos de cancha y Garnacho para mí necesita la contra Garnacho sin espacios es un jugador vulgar para mí para mí pero bueno es un partido que se puede ver el viernes Venezuela-Canadá no creo que lo vea yo viernes a la noche 3 de la mañana hora española para ustedes no creo que lo vean pero el sábado el domingo mejor dicho a las 3 de la mañana Uruguay-Brasil vale la pena verlo para mí es el partido de estos cuartos de final menos mal que hemos invitado a David Mosquera para que nos diga que Uruguay-Brasil es el partido bueno gracias porque es evidente porque creo que no podríamos haber llegado Iñaki y yo a esa conclusión estábamos hablando esta mañana oye yo creo que el bueno es el de Panamá bueno pero si quieres me hago el lírico me hago el lírico y te digo no el sábado a las 12 de la noche tienen un Colombia-Panamá donde Colombia que es la selección más entretenida del campeonato va a enfrentarse a un equipo que puede dar la sorpresa eso es lo que estábamos hablando esta mañana que decía Iñaki yo me gusta me gusta a mí ese bueno le digo Iñaki y por donde lo vemos el partido Colombia-Panamá me decía pues coño por el canal de Panamá me dijo que dura es la vida de guionista que dura esto lo vas a pasar como horas para el trabajo no esto de estar creando ahora estoy libre estuviste bien igual estuviste bien me gustó bueno pero a ver Uruguay-Brasil es el agua moja pero tengo que decirlo no puedo inventarme una recomendación es Uruguay-Brasil yo no soy periodista no tengo que venderle sumo no soy paniquita no me voy a ser el analista de fútbol internacional Uruguay-Brasil muchachos es el partido que tienen que ver que Iñaki se está sentando fatal se te está congelando muchísimo la imagen a ver ahora bueno ahora parece que bien que es lo que iba a decir que ya voy a despedir bueno se lo voy a poner por WhatsApp para Iñaki lo debe estar escuchando hicimos un gran análisis de la Copa América sin lugar a dudas creo que la gente que no está siguiendo el torneo con esto que hablamos yo creo que lo va a tener claro que esto es lo que le mora a la gente sino de que Iñaki y yo volveremos el viernes después del partido y David volverá la semana que viene tenemos que cuadrar a ver que día porque a ver como lo cuadramos lo hablamos por WhatsApp si las semifinales de la Copa América son martes y miércoles creo que como la Euro porque de hecho la final es el mismo día pero la semana que viene si hacemos un papel jueves o como lo hacemos dale dale venga hasta luego chau